Hola, soy Diego Alcainia de Arauzatv y quiero hablaros de una cosa primero. Las gafas antirreflejos no existen. Llevo un rato peleándome y se ve seguido. Bueno, obviamente soy el hermano de Sergio, pero él tiene más cosas en la cabeza, por fuera y por dentro. Pues para fuera. Quería hablaros de Arauzal, pero lejos de hablaros yo, me gustaría que hablárais vosotros. Y os pido, si tenéis una asociación colectivo, grupo folclórico, cultural, deportivo, equipo de petanca, que tenga algo que contar, mandar un correo a esta dirección o llamarme y que nos contéis que hacéis. ¿Qué sois? ¿A qué os dedicáis? Hay un canal YouTube que se llama Arauzal. En vía telemática o... Accesible directamente a través de www.arousa.tv Y ahí encontraréis, sobre todo, consejos, curiosidades, cosas interesantes. No autobombos ni historias. Que también... Mira, ahora no me brilla. Ahora no brilla. www.arousa.tv Lo he dicho. Vais directamente al canal YouTube, suscribiros... Sin más. Y ahí empezaremos a subir contenidos. Contenidos interesantes, que además me gustaría que me dijerais por qué línea seguir. Cómo economizar en diferentes áreas, tutoriales, cómo... Matar hippies en las CIEs. Pues lo que se os ocurra. Arauzal. Una guía audiovisual sobre la riada Arauzal. De Arauzal. Compartidla, no seáis egoístas. Y espero que si lleguemos a ser, pues, muchísimos. Yo quiero tener un millón de amigos. Gracias por uniros a la página de Facebook de Arauzal. Espero que seamos muchísimos más. Compartidlo. www.arousa.tv Muchas gracias. 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 Gracias.